Para mí esta canción es la bachata de los últimos 20 años Se lo quiero dedicar con todo el amor del mundo A todos los dominicanos que en este momento están en casa A todos los latinos del mundo A todos los europeos A toda la gente de China, de Japón, de Corea, de Inglaterra, de Francia Los centroamericanos, suramericanos, mexicanos A todos gracias por hacer de esta canción Un acontecimiento musical Y ya me estoy cansando de la forma que me trata Hoy yo me doy aquí Maldigo el matrimonio Contigo la muerte es algo divino Dice que al cielo tú no llegarás Entre precaución, libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz que bien fue tu acto En el primer año me hiciste feliz En la que la mujer En la que la mujer pasando en mi mala suerte Te deseo lo peor Y yo Me reconsejo A todos los hombres que no se cansen Tiene un ejemplo Ella no era así Y a través del tiempo Las palabras de la cibermiento Sentimiento 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 El niño El niño entenderá Su madre fue muy mal Quizás me pise infiel Hoy quiero ver mi voz Aceptes o lo aceptes Hoy yo me marcharé Que el ruedo en su casillo Y junto contigo Me sube la presión Aquí soy señalada Desde el descarado Que era sin compasión Me voy de la casa Vendo el anillo Ya no te soporto Mundo y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo Todo llegará Entre tu canción Y de tu pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres chula actriz Veniendo en tu acto Me hiciste feliz En que la mujer Y hasta luego Y mala suerte Te deseo lo peor Y yo Me reconsejo A todos los hombres Que no se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras se nace en el viento Tú fuiste una ingrata Muy mala conmigo Y despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré corazón Si el niño pregunta Quien no te soporto Voy a entrar en detalles Eres el demonio Ay Dios Y yo Vivo no contigo Este es tu invierno Y por eso me despido Y tú Un día Tendrás Tu amor Amárgate Escuchando Esa canción Cada vez que yo Llegué de mal Cada vez que tú Por mí Te desvelas Cada lágrima En tu corazón Cada boca Que me se No era la tuya Cada historia Que te dije Que era absurda La maldita Oye amor Te arrepiento Una mil veces Por causarte Ese dolor Como hombre Reconozco Que primario Ese mi error Pero ahora estoy perdido No sé cómo sobrevivo Y qué hacer Para ganarme Tu pelo Me duele la cabeza Me llora De tanto Me duele Cada hueso De entrañarte Así Yo sé Que fue mi culpa Sé que te he fallado Pero no tengo vida Desde que me fui Me duele la cabeza De pensar que yo Borrame a la basura Todo nuestro amor Insúltame Maltrátame Como tú quieras Ven dime lo que sea Menos que te perdí Sentimiento Torito Sentimiento Sentimiento Cada vez que yo llegué de madrugada Cada vez que tú por mí te desvelabas Cada lágrima en tu corazón Cada boca que me se envela La tuya De la historia Que te dije Que era absurda Amantigo Mi amor Me arrepiento De mil veces Por causarte Este dolor Amor Hombre Reconozco Que prima Y que mi error Pero ahora estoy perdido No sé cómo sobrevivo Y qué hacer Para ganarme Tu perdón Me duele la cabeza De llorar Me duele cada hueso De extrañarte Así Yo sé que fue mi culpa De que te he fallado Pero no tengo vida Desde que me fui Me duele la cabeza De pensar que yo Borrame a la basura Todo nuestro amor Insúntame O atrátame Como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí DJ Viverón De la mezcla Sentimiento Un poquito Me duele la cabeza De llorarte tanto Me duele cada hueso De extrañarte Así Yo sé que fue mi culpa Sé que te he fallado Pero no tengo vida Desde que me fui Me duele la cabeza De pensar que yo Borrame a la basura Todo nuestro amor Insúntame O atrátame Como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí Atención Centroamérica Voy pa' ti Quisiera verte Expresar En un beso Me encanta el corazón Me pongo triste Al no escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoró Y no he podido Contener el viento Pasan las horas Todavía no me hallo Ay, ¿quién será de mí? A cada instante Te vivo pensando Quiero decirte Que te estoy amando Y sentirás mi amor Y será tu amor Y será tu amor La luz que a donde A mi corazón Primavera azul Brindaré aquí Para amarte La gente en sus casas Centroamérica 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 Primavera azul Primavera azul Brindaré aquí Para amarte Tus ojos Sin un pez Con un camino Tus cuerpos Están mirando Y me fascina Sin ti Yo no haya noche No haya día Para ser feliz México Dice Eso, México, lindo Primavera azul Brindaré aquí Para amarte Tus ojos Y tu pez No me dominan Tu cuerpo Está tirada Y me fascina Sin ti Yo no haya noche Mayoría Para ser Feliz México Primavera azul Brindaré aquí Para amarte Te sentí bien Te sentí bien Te sentí bien DJ Vivero Yo no he podido Olvidar Dolor Desde el momento De que tú Viendo amor Se viene el tiempo Y si pa' mi uso Tres ternura Inspira mi pasión Y me he podido Con tener el llanto Pasan las horas Todavía no me halla Ay, ¿qué será de mí? Acá de enganche Te vivo pensando Quiero decirte Que te estoy amando Y que vivo es por ti Lo he dicho, Dominicana Dice Primavera azul Brindaré aquí Para amarte Y será con vos Y será con vos La luz grande A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Que vive el sentimiento Torito Sentimiento Estamos frente a frente Nos dos Te confieso Que has hecho Con mi vida Lo que tú Te di todo Lo que pude de mí Y aún no me quiere Y ahora venga Despedirme Porque ya Todo ha sido Inclusive Pero déjame Desar Una vez más Porque te abro Amor Lo entendiste Mi vida Ya lo sé Mi amor No te interesa Y es mejor Que por fin Reconozcan Lo que estoy Y me aleja De ti Corazón Si querés ¡Adiós, Colombia! ¡Adiós, Colombia! Ya no, amor Que le pase el tiempo No quiero quedarme No quédame No quédame En el regalino Dime ya ¿Por qué me da miedo En el comer a ver Que quedo seguido Si te vas, enseñame cómo te olvidó No te oigo, Colombia Si te vas, enseñame cómo te olvidó Sentimiento, Dorito Yo tenía el resentimiento de Jesús Cualquier día me olvidará Pero no le hice caso al corazón Era ciego a mis pasos Solo hacía realidad en tus deseos Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme de mi suena Buscaré quien me quiera Te confieso que esto es duro para mí Porque me te adoro Como dice Colombia Voy a sacar la fuerza del ser Para ver si te olvido Cuando lo aprendí De la vida que el amor No nos sabe drogar Corazón, sin querer no puede que se oiga Que el amor Se le mata el tiempo Yo quiero quedarme Se me viene el cabrino Dime, diga Ay corazón Si te vas, enseñame cómo te olvidó Ay corazón Las horas se hacen largas y queman Porque siempre me encuentran con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo Yo no entiendo Tú mataste mi mundo Y aún me duro con las ansias De adorarte Porque no estás amor Si tantas veces juraste que tú me amaría Y aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus suaves labios besándome siempre Que soy loco por tu amor Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente En mi destino, mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Que vuelven mi reina A mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrazando Que aquí en mi pecho no daba más pena Si tú estuvieras ¿Por qué no estás amor? Si el cielo nos vio querernos en las desventuras Si mi vida tuvo vida Siento en tu ternura A no darme tu pasión Si vieras mi ansiedad O tan solo imaginaras mis sesos por verte Me daría la misma vida por volver a tenerte Cerca de mi corazón Y siempre que despierto mi alegría Se va porque era un sueño De amarte Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente En mi destino, mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelven mi reina Que hoy en la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrazando Que aquí en mi pecho no daba más pena Si tú estuvieras Si tú estuvieras Si tú estuvieras Que hoy en la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrazando Que aquí en mi pecho no daba más pena Vuelven mi reina Que hoy en la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrazando Que aquí en mi pecho nunca ve más penas DJ Viverón, es que si tú estuvieras Esta canción se la quiero dedicar a toda la gente que en este momento está en casa A ti que está en tus casas, disfruta de este concierto Que lo hemos preparado con mucho amor y con mucho sentimiento En tiempo de pandemia hay que poner un rostro alegre para recibir la bendición de Dios Hoy que no estás, esta triste ciudad de su infierno Hoy que no estás, las noches son más noches y son más frías Hoy que te vas, por este cielo azul Que es nuestro cielo Verás como yo El alma mía Yo veo el mar, se abraza con la playa, noche tras noche Y en mi sufrir veo como las marejas, también se abraza Porque no vienes, y te diré lo mucho que te quiero Para que por mi culpa nunca sufra Ven para curarte mi herida Amor Aquí me tienes Pagando parte de mi sufrimiento Más imposible Más importante y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida Perdón Sabe que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelves porque yo te necesito Vuelves porque yo te necesito Eres mi destino Ven, ven, que me perdones la vida Perdóname la vida Sentimiento 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 Atardeció Atardeció Una triste canción Me trae en el cuero Anocheció Y al fin de oscuridad Por ti sufrirá Amaneció Que en nuestra habitación Solo hay silencio Vuelves porque yo te quiero Vuelves porque yo no lloro Como lloras El alma grita Al escampar Se ven los tacaritos Rezando en el cielo Ya que soy yo Que soy un loco más Todos me miran Vuelves porque mi padre No resiste Dime que todo esto ha sido un sueño Quiero despertar de esta pesadilla Quiero despertar de esta pesadilla Vamos a Vuelve conmigo Perdóname la vida 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 ¿A quién le cuento en este bar y sufrimientos? ¿Con quién iría a desahogar? Si es que no encuentro Yo había escuchado tantas veces que el amar y el querer es igual Lo que no pudo nunca nadie puede decir Que me iba a desahogar Entonces cuando siento que la pego duele más que el dolor Amor es cuando de verdad te unrendo a mi corazón Que no quieres que te vayas Vas y marchar de esa manera Sé quedarte aquí Vete y no digas adiós ¿Y con qué ojo se me repartir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? ¿Con qué ojo se me repartir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol No sabes lo bonito que se oía mi nombre en tus labios Cuando alegre venías hacia mí Entre besos y abrazos ¿Cómo olvidar esta torrente de pasión en tus ojos pequeños? Donde por años existió feliz La ilusión de mis sueños Si dando es como te recibe mi libertad te doy Ahora es cuando de verdad te unrendo a mi corazón Él no quiere que te vayas Vas y marchar de esa manera Sé quedarte aquí Vete y no digas adiós ¿Con qué ojo se me repartir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? ¿Con qué ojo se me repartir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol ¿Con qué ojo se me repartir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? ¿Con qué ojo se me repartir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón es solo un día sin sol ¿Con qué ojo se me repartir? ¿Con qué ojo se me repartir? No es como tePaul Para 근igar en el camino De perdera vida en un segundo Nuestro amor se nos toque a Dios De ese virus lo animo queda profundo Aquel cariño que existe una vez Se encuentra en Roma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria Lo dejamos caer Inconsciente, alta fiebre Sin la vida Caer y caer Los besos agonizan un deseo De amarte otra vez Y el sentimiento que sentía Cuando era solo mía Se ha infectado Amorcito he servido Ya no creyó lo optimismo Se murió Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad Que estará acompañado en sufrimiento Aquel cariño que existe una vez Se encuentra en Roma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria Lo dejamos caer Lo dejamos caer Inconsciente, alta fiebre Sin la vida Caer y caer Caer y caer Amorcito he servido Amorcito he servido Ya no creyó lo optimismo Se murió Sentimiento, torito Sentimiento Sentimiento Por ser celosa y dictador De convulsión El alma Y ahora Yo por insensible Y egoísta Convertí el amor Bonito en un delir Lo dejamos caer Inconsciente, alta fiebre Sin la vida Y ahora Y ahora Y ahora Los besos Agonita Con deseo De amarte otra vez Y el sentimiento Que sentía Cuando era solo mía Se ha infectado Deyer Amorcito En dormidito Ya no creyó lo optimismo Se murió En sus manos Se murió Una rosa Que les veía De las Presentí Que no iba a haber Perdón Yo quería el perdón Y lo fui a buscar No sé de dónde Saqué el valor Y mis errores Yo reconocí Pero en sus silencios De rocior La rosa Tío Que empezó a decir Que uno quiere Pa' que lo quiera Que uno ama Pa' que lo ame Que uno lo haga La vida entera Pa' que me engañe Pa' que me engañe Me lo río Hasta el alma Eso me llevó Terminó Y yo sin poder Repitar Me miró Y me dijo Y me dijo No habrá resto Fue peor Eso sí Me hizo sentir mal Que uno quiere Pa' que lo quiera Y uno lo haga Pa' que lo ame Y uno lo haga La vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Sentimiento Yo me hizo un edad Hay dolor Donde todo era tan feliz Supliqué Y me dijo Ya no es igual Audio jungle 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 Audiocum Audio 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 Uriah Janko Uriah Janko Audio Jungle Uriah Janko 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 Uriah Janko